En nuestra tercera campaña de lentes, en este caso del año 2018, con la que cerramos Pro Roja Mexicana, es una campaña en conjunto con los optometristas de Quibes, Nuevo Laredo, donde se realiza un estudio de la agudeza visual completamente gratuito, es para determinar si a una persona le hace falta, en este caso, el uso de alguna armazón, de algún lente, ya sea por alguna enfermedad, como un ejemplo puede ser miopía, astigmatismo, hipermetropía, la famosa vista cansada que mucha gente, ya mayores de 30, 40 años, empiezan a tener ya un problema, sobre todo en la visión, si utilizan mucha computadora o si trabajas en las noches, empiezas a disminuir tu agudeza, entonces es una campaña completamente gratuita donde puedes llegar a atenderte. Tiene una cuarta recuperación, pero esto solamente a aquellas personas que requieran el uso de lentes. Yo puedo venir a checarme y si me dicen los técnicos optometristas, me dicen, ¿sabes qué? Su vista está normal, no tiene ningún problema, no necesitan ningún lente, entonces no hay ninguna cuarta recuperación. Pero si le dicen, usted necesita un lente porque tiene algún problema, bueno, estamos hablando que son lentes donde incluye el armazón, donde incluye la medición del lente, donde incluye el estuche, la garantía en este caso por parte de la óptica y estamos hablando que son lentes desde 275 pesos en este caso que son accesibles. Entonces, pues es una campaña de beneficio a la población de Nuevo Laredo. Les recuerdo el día miércoles 12 y culmina el día sábado 15 de diciembre de un horario de las 9 a las 6 de la tarde. Entonces, sí es muy importante que vengan, que detecten y que aprovechen este tipo de campañas. Entonces, sobre todo cuando lo que queremos hacer es ayudar a prevenir. Y al mismo tiempo también, si tienen alguna duda, pues pueden hablar al teléfono de la institución, al 712-0189 para que les puedan dar más información acerca de la misma o visitarnos en Independencia 1619.